Córdoba Tierra con Memoria busca restituir y reparar la dignidad de las víctimas cordobesas del franquismo. Reparar a las víctimas del franquismo de la provincia de Córdoba y restituir la dignidad de los desaparecidos forzados es el objetivo de la exposición Córdoba Tierra con Memoria, una muestra que puede visitarse en el Palacio de la Merced hasta el 16 de julio y que impulsa la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba. Durante su inauguración, el máximo representante de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha manifestado el deber institucional de que las víctimas no caigan en el olvido. Este país tiene una asignatura pendiente, una asignatura clara y es recuperar con toda su verdad esa etapa de nuestra historia. Cuando el ser humano individual o colectivamente acomete determinadas acciones pasan a ser historias con el tiempo, pero si no se conocen caen en el olvido, en un olvido muy doloroso, en un olvido injusto, en un olvido que se convierte en una pesadilla y hay que despertar de esa pesadilla y hay que restituir con justicia, con ética, con humanidad y con la normativa que tenemos en este país y en esta comunidad a todas esas familias. El presidente de la Diputación ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma con más víctimas del franquismo. 45.566 personas que no son números, que son personas, familias, con un drama humano enorme, que perdieron su vida nada más y nada menos que por luchar por la libertad y que no solo tuvieron esa cruel condena de perder la vida, sino que además fueron condenados al olvido más humillante. Por su parte, el delegado de Memoria Democrática de la institución, Ramón Hernández, ha manifestado que con esta exposición damos un paso más en el cumplimiento de la ley de memoria. Yo creo que no hay un día mejor que inaugurarla que el día 14 de junio. Como ya dice el artículo 17 de la ley de memoria, es el día de reconocimiento y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura. Por lo tanto, esta diputación vuelve a cumplir, como es este equipo de gobierno, ha llegado siendo siempre con las layas de la Junta y lo que nos mandan el mandato. Esta exposición concentra en su nombre, Córdoba, tierra con memoria, el ámbito de acción de nuestra delegación y su intención. Hacer que esta tierra que nos acoge perviva la memoria de muchas personas a las que, después de serle arrebatada su vida de forma cruel, le fue también sustraída la posibilidad de ser recordadas con justicia. El periodista, Juanmi Vaquero, autor de los textos de la exposición, ha insistido en la necesidad de restituir la dignidad de los que han padecido esta violación de los derechos humanos. El periodismo no puede mirar hacia otro lado. Estaríamos siendo una suerte de cómplices si hacemos eso. Yo he tenido la suerte de asumir este camino. Tengo claro que es el trabajo más importante de mi vida. Y desde luego, si el periodismo tuviera una suerte de marco ético, obviamente los pilares serían los derechos humanos. La exposición consta de 11 paneles, uno por cada intervención arqueológica, más dos de presentación, un epílogo y una gran lámina que representa la fosa común de la Guija Rosa. En cuanto al contenido de cada panel, el de Adamuz, por ejemplo, habla sobre el final de los últimos maquis y cómo la dictadura enfila a los guerrilleros antifranquistas en Sierra Morena. El de Aguilar habla sobre la resistencia democrática y sobre el suceso que ha hacido el 24 de julio del 36, cuando un avión bombardeó el municipio. El panel de Belmez refleja cómo la dictadura, casi después del fin de la guerra, sigue persiguiendo a los maquis y en el de Castro del Río se habla sobre la necesidad de buscar a los desaparecidos para identificarlos y darles sepultura. En total, la exposición refleja las asumaciones realizadas en los municipios de Aguilar de la Frontera, Belmez, Castro del Río, Córdoba, La Guija Rosa, Lucena, Monturque, Ovejo, Pedroche, Adamuz y Santaella. Córdoba, tierra con memoria, es una muestra impulsada por la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación. La dirección y redacción de los textos corresponde a Juan Miguel Vaquero, periodista, y la asesoría histórica ha sido realizada por la historiadora y arqueóloga Carmen Jiménez. La muestra, que estará en el Palacio de la Merced hasta el día 16 de julio, viajará luego por los pueblos de la provincia y llegará también a los centros escolares. La muestra, que estará en el Palacio de la Merced hasta el día 16 de julio, viajará luego por los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia. La muestra, que estará en la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia. La muestra, que estará en la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia. La muestra, que estará en la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia. La muestra, que estará en la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia y llegará también a los pueblos de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!